También Juan Luis Guerra ganó en dos categorías, álbum del año y canción tropical con Mambo 23, que fue la presentación que él tuvo, muy chévere. Le invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo, el gusto de las doce. Vamos a ver qué tenemos en las redes sociales que están bien picantes. Dímelo, Aniel. Bueno, señores, anoche fueron los Latin Grammy y esto estuvo espectacular, espectacular porque tuvimos muchos ganadores aquí en la República Dominicana y también artistas muy queridos por todos nosotros, resultaron también ganadores. Y es el caso de nuestro querido José Alberto el Canario, señores, que se llevó su premio a mejor, aquí lo tengo, mejor álbum tropical tradicional. José Alberto el Canario recibió este premio anoche y estamos muy felices, muy orgullosos también por este otro logro en la carrera de este gran artista y que nada, de aquí le deseamos todo lo mejor y felicitarlo. Ahí lo vemos en el videíto con nuestro amigo Raposo. Ese es mi hermano. Que fue a recibir su premio, pero también otros artistas dominicanos resultaron ganadores. Ahí sí, ahí sí, también Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra ganó en dos categorías, álbum del año y canción tropical con Mambo 23. Correcto, Mambo 23. Que fue la presentación que él tuvo. Sí, muy chévere. Yanina Rosado fue quien recibió el galardón, el premio álbum del año y dio las gracias a nombre de Juan Luis Guerra. Luego él subió cuando premiaron el Mambo 23 para recibir el premio. Muy chulo. Pero también hubo una parte de todo el evento de los Grammy Latinos que ha sido muy resaltada por el público. Y es la presentación de La India y Mark Anthony. Tú sabes que ellos grabaron un tema que se llama Vivir lo Nuestro. 24 años. Búcame ese tema. Hace casi 30 años. Hace casi 30 años. Eso fue como en el 95, por ahí. Yo lo recuerdo bastante bien porque yo viví. Eso fue un boom. Eso fue un tablazo ese tema. Yo vivía en Villa Consuelo y en un establecimiento comercial. Ese era el tema de la noche entera. Ese era el bumper de entrada. Ese era el bumper de entrada. Ese tema lo ponían constantemente la noche entera. Entonces, yo me hice fanático de ese tema, Vivir lo Nuestro. Y cuando yo vi que salió el flaco Mark cantando ese tema, yo dije, pero acá, ese tema él lo canta con La India. Ajá. Y como yo sé que entre ellos dos siempre ha habido un alejamiento. Como un roce. Un roce. Se reunieron 29 años después. Exacto. Ellos tenían una enemistad. Y en un corte. Ellos dos. Sí, ellos se separaron luego. Ellos no cantaron más nunca esa canción. Jamás se volvieron a unir, a unir. Parece que él le prometió una cosita. No, lo que me dijo. No, ella explicó en un programa, de hecho, en una entrevista que le hizo Molusco el año pasado. Ella explicaba que ellos se alejaron porque hubo muchos rumores, muchas cosas, muchos chismes muy feos. Sí, claro. Que hicieron que ella, bueno, ella y él, dentro de su inmadurez, la fama les llegó como de repente con eso. Y fue lo que ella dijo. Y hubo muchas rencillas, muchos malentendidos, que aunque esto haya pasado durante todo ese tiempo, ella prefirió como que alejarse, pero siempre mantuvo el respeto y la admiración por Mark. Sí, de hecho, ella dijo dentro de esa entrevista que le dio a Molusco recientemente, el año pasado, si mal no recuerdo, que lo que pasa es que surgieron muchos, muchos temas, rumores de que ella se había casado con él y que habían tenido un hijo y que el hijo ella lo había donado, regalado en Colombia y que el niño estaba abandonado. Cuando el río suena es porque algo atrae. Fueron muchos, fueron muchos. Ella estaba casada. No, 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 ella estaba casada, cuando ella hizo ese tema. Se fue a un matador. No, el tipo de vivo, pero cuando ella hizo ese tema con el flaco Mark, ella tenía a su esposo, que de hecho, ellos andaban juntos para arriba y para abajo grabando. Que fue el esposo quien hizo el enlace para que se hiciera esa unión. Y muchas de las canciones que ella interpretó en aquel entonces fueron de Omar Alfano, que también ha sido un gran compositor panameño, que ha sido uno de los grandes compositores de casi todos los éxitos. De casi todos los éxitos de Mark Antony, de Gilberto Santa Rosa, de Alfa. ¿Qué pasa? No, el alfa no corre. Entonces hubo muchos rumores que lo alejaron todo este tiempo y qué bueno que ellos... Yo me emocioné tanto cuando yo vi que salió la India. ¡Wow! Yo me emocioné y sobre todo al astro, al genio detrás del astro, que es el maestro Sergio George. Sergio George, que ha sido el arreglista de todas esas composiciones. Por eso es que Mark Antony dice, ¡ataca a Sergio! Tío, refiriéndose a Sergio George, que es el arreglista de todas las canciones, de todos los éxitos que ha tenido Mark Antony en su carrera. Esa presentación completa estuvo espectacular con la participación también de Grupo Nietzsche. El Grupo Nietzsche se destacó. De José Alberto el Canario. Y de tu... De mi... De tu ídolo. Ídolo Oscar. Oscar de León, que eso bailó, dio unos pasos prohibidos que nosotros dijimos, ¡oh! No, pero el viejo está duro. Señor, Oscar de León. Y Romeo no corría nada. No estuvo. Y Romeo estaba ahí, pata corriendo. Y lo nominaron. Y lo nominaron. A Romeo en algo, no. No me di cuenta, pero no pude ver el... Estaba David Bisbal. Me gusta. Me gusta que lo que... Alejandro Sanz. Epa, le hicieron un homenaje a Juan Gabriel, a José José y Vicente Fernández. Merecido. Por parte de David Bisbal, de Alejandro, Reyk, Alex Sintec. Nunca me ha gustado ese tipo. Ay, me encanta. A mí Alex Sintec me gusta un ching. El que no corren es Alex Unive. No lo soporto. Alex Unive no corre. También destacar el reconocimiento que le hicieron a Carlos Vives. Ay, bellísimo. Bellísimo. Con Bon Jovi. Wow, el tipo Carlos Vives. ¿Con Bon Jovi? Sí. Y cantó It's My Life con Beatbul. Ah, pero qué raro, porque si era en latín que busca Bon Jovi hoy. Porque Carlos Vives siempre ha sido un amante del rock. Y le llevaron como su ídolo a entregarle los 90. Tenían el mismo peinado. Carlos Vives y Bon Jovi. Sí, sí. No, Bon Jovi. Me gusta como en esta noticia, hablando de los Latin Grammy. Ustedes no han ensuciado la audiencia. No han ensuciado el sistema sonoro de este emisor. Mencionando ningún urbano. Así me gusta. Si los premios vuelven a la calidad, a la música que no falla, tendrán audiencia. Yo dejé de ver. Veinticinco años tienen los premios gratis. Incluso dejé de ver los dominicanos, porque la última edición, la penúltima que vi, no se presentó un artista de calidad, sino un viaje de vencedores. Ay, no, a mí no me gustó la presentación de Karin León. Yo no entendía nada de lo que estaba diciendo. Yo decía, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo ponen ese hombre en vez de poner a Nodal? Quevedo se considera urbano. ¿Quién es Quevedo? Sí, Quevedo es urbano. Pues había un urbano, Quevedo. Bueno, de verdad, ciertamente no hubo tanta presencia de música urbana. No hubo una masiva presencia de música urbana en el premio. Karol G no ganó nada. Su hija Becky G. Sí, ella ganó. Karol G. Y Shakira no ganó nada. Shakira no ganó nada. Shakira no ganó nada. Qué raro, debieron nominarla. Ella ni estaba ahí. Bueno, ok, pero debieron nominarla, porque ya teníamos. Ah, no, el año que viene. Karol G estaba un poco Pamela Anderson. Tenía como un flow Pamela Anderson, ¿no? Yo estaba esperando ver a la derecha. No, mira, que no. Sí, sí. Si se movía rápido la derecha. Por el peinado, tú dices. Por el peinado y el flow y el sandungueo. Ok. Vamos. Las que no corren a la otra. ¿Quién? Las pobres. Dice que le estaban preguntando a alguien. Ella ni sabía lo que estaban preguntando. ¿Quién? ¿Una de aquí? La, 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 la ojo. La ojo ahora. Hubo una de aquí, hubo una de aquí que. Ay, Ailín. ¿Quién es esa? No, misma. No correga nada. Ay, Dios mío. Gracias este programa. Adiós, bye. El gusto. El gusto de las doce.